La victoria de Javier Milei en el Balotage fue inapelable, fue por una distancia mucho mayor que la que esperábamos nosotros acá, analizándolo, que la que esperaba la mayoría de la gente, que la que esperaba incluso el presidente electo, Javier Milei, y que la que esperaban sus recientes aliados, Mauricio Macri, sobre todo, Patricia Bullrich, también, que creyeron que le iban a poder transferir parte de sus votos, pero no el 100% como terminaron haciendo. Ahora Milei está reinterpretando el mandato que le dieron las urnas, que en realidad, por supuesto, todos los presidentes interpretan a su favor para llegar con el mayor poder posible, y él lo trata de hacer especialmente porque arranca en un marco de debilidad, con pocos diputados, sin ningún gobernador, sin ningún intendente, con pocos senadores también, y con aliados que, por cómo se está viendo moverse a Macri, le quieren copar el gobierno. Javier Milei asume con un mandato muy claro, que me parece todos estamos de acuerdo en eso, en que asume con ese pedido, ese encargo de la sociedad, que es arreglar la economía. Una economía que viene siendo espantosa para la mayoría de la población en este último año, especialmente por la aceleración de la inflación, pero que ya acumula 7 años de ajuste salarial y 7 años de deterioro de los ingresos de las grandes mayorías, laburantes, jubilados, perceptores de programas sociales, en general todo el que vive de un ingreso fijo. Además de esos 7 años de deterioro, acumula 10 años de estancamiento. Eso que dijo ayer el presidente electo de que hay estanflación por delante, en realidad es como dijo Hernán Lacunza hoy a la mañana acá. Hay estanflación desde hace un tiempo largo. Lo que ahora puede haber es algo peor, una recesión con inflación, una recesión profunda con inflación, en caso de combinarse el ajuste severo que va a imponer Milley con las consecuencias de una nueva devaluación. Ahora, lo que Milley trata de juntar y de llevar para su lado es un mandato que para mí es más discutible. ¿Qué es este que expresó en otro reportaje de los que dio ayer por la mañana? Hoy el ajuste, la gente, el 85% de los argentinos, cree que tiene que haber ajuste. Una de las cosas que me destacaron muchos de los presidentes que me llamaron para felicitarme y me lo recalcaron muy enfáticamente en Estados Unidos, es esto de haber ganado diciendo la verdad, diciendo que había que ajustar, que había que poner las cuentas en orden. Bueno, esto que lo quieren hacer los poderes extranjeros con los que se reunió Javier Milley, no cabe ninguna duda. Ahora, lo notable es que él diga que el 85% de la gente quiere ajustar. Cuando, en rigor, a él lo votó el 55% y de ese 55% que lo votó en segunda vuelta, porque a su receta original la había votado el 30%, que es la de barrer con el Estado, con el Banco Central y demás. Pero pongamos que el 55% que lo apoyó en el Balotage lo votó a Milley y compró su plataforma. Bueno, eso no es el 85%. Ahora, de ese 55% yo no creo que haya unanimidad en que hay que ajustar. Y en todo caso, si hay un 85% de gente ahí que cree que hay que ajustar, es porque compraron lo que dijo Milley durante todo el último año, que es que el ajuste que él venía a hacer lo iba a pagar solamente la política, solamente la casta. Mirá, si Milley deja de pagar los bonos para los jubilados, por ejemplo, para los jubilados de la mínima, un jubilado de la mínima va a pasar de ganar 230 lucas más o menos en diciembre a 108 en enero. Con una canasta básica que va a aumentar, como dijo el propio Milley, probablemente a un ritmo del 15% en este mes de noviembre, pero a un ritmo del 30 en diciembre y, quién sabe, en enero y febrero. No estoy haciendo un pronóstico yo, estoy compartiendo con ustedes el pronóstico del propio presidente electo, que además es economista. ¿La gente cree, acaso, que ese es el horizonte inmediato por delante? A mí me parece que no. Yo a la gente que veo por la calle, contenta por el triunfo de Milley, la veo llena de esperanzas. Hay alguna gente que me dice por la calle, sabiendo incluso lo crítico que fui yo respecto de las propuestas de ajuste de Milley, que me dicen aguante, aguante, como estando de acuerdo con lo que digo yo, y habiéndolo votado a Milley. Y eso no es raro, porque la política económica de Sergio Massa fue un desastre. Y acá dijimos, cuando hizo el dólar soja, por ejemplo, para beneficiar a los ojeros, que estaban emitiendo pesos no para los subsidios a los sectores que menos tienen, sino al revés, para ceder ante la extorsión de los que más tienen en la Argentina. O cuando subieron las tasas de interés, por ejemplo, también a pedido del Fondo Monetario, y beneficiaron a los bancos que ahora tienen en su cartera las Lelix, que Milley dice son una bomba. Bueno, todo eso explica el voto en contra del peronismo. Ahora, si hay alguien que lo votó a Milley comprando el ajuste, es porque está convencido de que al que van a ajustar es al otro. Todo el mundo está de acuerdo en que a alguien hay que ajustar, pero no a sí mismo. Con lo cual, el 85% ese que inventa Milley, que dice que está de acuerdo con que haya un ajuste, no va a apoyar las medidas de recorte que dañen a una población que ya viene dañada. No solo por esta política económica espantosa que tuvo el ministro candidato Sergio Massa durante todos estos meses, sino por los últimos siete años. Por el gobierno de Macri, con Caputo, después del desbarranque que nos llevó al Fondo Monetario, y por este gobierno que no supo, no quiso, o no pudo desembarazarse de las recetas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario sí, siempre quiere que haya ajuste. Y al Fondo Monetario se fue a abrazar el ministro de Economía designado, Luis Caputo, apenas le encargaron que tome el timón de la economía. Lo que yo me pregunto es si esa seguridad que tiene Milley, de que el 85% de la gente quiere ajuste, no se va a evaporar cuando ese ajuste comience. Y no estoy haciendo un vaticinio, sino analizando lo que veo ahora. Porque ahora hay mucha gente entusiasmada con que la inflación baje, muy entusiasmada con que el dólar no se vuelva a disparar, muy entusiasmada con que de repente se puede dar un gustito, se pueda volver a llegar a fin de mes de manera más pacífica, de manera menos traumática. Pero lo que menos esperan es que de la noche a la mañana le baje la jubilación a la mitad. O que de la noche a la mañana el colegio les pase a valer el doble. O que de la noche a la mañana la luz les pase a valer el doble. O en su laburo lo rajen porque toda la gente que paga más cara la luz, más caro el colegio, y que gana menos de jubilación, deja de comprar productos que en su negocio venden o en su fábrica fabrican. Esa diferencia entre la lectura que hace Milley del mandato que le dieron las urnas y la expectativa que tiene la sociedad me parece que va a emerger mucho más temprano de lo que creemos ahora. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.